¿Qué tal ahora? Nos encontramos en la calle 5 de febrero de la Comunidad Providencia de San Antonio, a un costado de la Comunidad La Soledad, perteneciente al municipio de Irapuato. Usted puede ver que el lugar se encuentra delimitado, acordonado ya con la presencia de elementos de la Policía Municipal. Y de este lado también se encuentran elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen el apoyo resguardando la zona. Y es que ahora déjeme comentarle que sobre esta calle de terracería se localizaron más restos. Son las extremidades brazos y pies. Y por ahí está trabajando el perito de la Fiscalía, realizando un trabajo de campo criminalístico correspondiente en la zona. Y pues es el tercer hallazgo en lo que va del día de hoy en la ciudad de Irapuato. El primero justamente aquí en la oncostó de esta Comunidad, en La Soledad. Después, frente a la colonia Purísima del Jardín, a un costado de la carretera va solo Irapuato. Y ahora aquí en la Comunidad Providencia de San Antonio. Así las cosas en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Gracias a la gente que nos apoya compartiendo. Suscribimos al canal. Activen la campanita para que cada vez que transmitamos en vivo o se suba un nuevo video, les llegue la notificación. Gracias. 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 Gracias.